Esperando que estés teniendo un buen día, soy Roberto Zúñiga y el día de hoy les hablaré de la membrana celular y la osmolaridad plasmática. En esta presentación se hablará sobre la membrana plasmática a partir de su estructura, funciones y transporte para derivarnos finalmente a la osmolaridad plasmática y el control homeostático de ésta. La membrana celular se constituye por una doble capa de fosfolípidos que rodea y crea un interior y exterior, hablando de intracelular y extracelular. Para la célula, el cual a través de transporte de molécula, gracias a su permeabilidad selectiva, regula el paso de agua, nutrientes, sales iónicas, entre otras, para así regular el potencial electroquímico, pH y la concentración de ésta. Su estructura El fosfolípido es la molécula principal que le da la estructura a la membrana plasmática, el cual posee una cabeza con grupos polares, o sea, hidrofilos, hacia el exterior y las cadenas hidrofóbicas de la cola del fosfolípido de ácidos grasos hacia el interior. La bicapa lipídica está formada principalmente a partir del fosfolípido, como fue anteriormente visto, formando una permeabilidad selectiva de la membrana, creando así un medio intracelular y extracelular. Para seguir, el modelo de mosaico fluido fue un modelo creado a partir de la teoría de la cabeza hidrofílica y la cola hidrofóbica del fosfolípido a partir de Singer y Nicholson, en donde podemos observar las diferentes moléculas proteínas que conforman a la membrana. Las proteínas integrales de la membrana forman un 80% del peso de la membrana y existen dos tipos de éstas y se dividen mayormente por su localización en ésta y su lado de unión a la membrana. Por un lado están las proteínas integrales de la membrana que están fuertemente unidas a ella y que mayormente cruzan la membrana. Y por otro lado están las proteínas periféricas que están unidas a la membrana de forma transitoria. Bueno, como se habló anteriormente, la función de la membrana, gracias a su permeabilidad, ésta regula el paso de agua, nutrientes, sales iónicas y entre otras. Para así regular el potencial electroquímico, pH y la concentración dentro de ésta. Bueno, ahora hablaré sobre el transporte de membrana en donde existe el transporte pasivo y activo. Como su nombre indica, el transporte pasivo es el transporte que nos genera un gasto de ATP y siempre va a favor del gradiente de concentración. Bueno, la difusión simple es un transporte que se realiza espontáneamente sin gasto de ATP y mayormente son gases y moléculas sin cargas, como el oxígeno o el dióxido de carbono. La difusión facilitada utiliza un canal de proteína o un transportador de proteína integral para ingresar al citoplasma. Este transportador de proteína integral crea un cambio conformacional en ella para así realizar el ingreso a la sustancia o enviarla fuera del citoplasma. Bueno, para seguir con la osmosis, la membrana al ser semipermeable, ella acepta el paso de agua, como se observa en la imagen, en donde siempre el vaso de agua va hacia donde hay mayor concentración para así realizar un equilibrio dentro del citoplasma. A partir del líquido extracelular. Bueno, la osmosis, su función principal es hidratar a la célula y existen tres tipos de medios a partir de esta. El hipertónico, como se observa en la imagen, la salida de agua neta a partir de la célula es donde se observa que pierde mayor volumen y queda con muy poco volumen. El medio isotónico es el medio en donde se habla de un equilibrio en la salida y en la entrada de agua a la célula. Y finalmente el medio hipotónico es el cual existe la entrada excesiva de agua y en donde se observa mayor volumen dentro del citoplasma. Bueno, para continuar hablaremos del transporte activo. Este tipo de transporte genera un gasto de ATP y muchas veces se realiza en contra del gradiente de concentración. Y al momento de hacer esto estamos hablando de un gasto de ATP. Bueno, el transporte activo primario es aquel que se realiza en contra del gradiente de concentración, el cual realiza un gasto de ATP. Entre otras palabras, las proteínas que realizan este transporte son llamadas bombas y consumen energía metabólica para realizar este transporte. Y la bomba mayormente conocida es la bomba sodio-potasio, la cual está representada en la imagen que se observa en la diapositiva. Bueno, antes de hablar del transporte activo secundario, vamos a hablar de estos dos tipos de transporte, que es el sinportador y el antiportador. El transporte sinportador, se observa que es el cual realiza el transporte de dos sustancias o moléculas, en este caso, en la misma dirección. Y el antiportador realiza el transporte de dos sustancias en direcciones distintas, a la misma vez. Bueno, el transporte activo secundario utiliza los gradientes electroquímicos creados durante el transporte activo primario, donde almacena la energía. Y finalmente, este transporte utiliza la energía almacenada del transporte activo primario, de los gradientes creados en el transporte activo primario, para mover otras sustancias en contra de sus gradientes, como se observa en la imagen. La osmolaridad plasmática, que en condiciones normales, está relacionada con las concentraciones de sodio en los líquidos celulares. Por lo tanto, el sodio es el principal regulador del volumen del líquido extracelular, convirtiéndose en una parte fundamental, ya que se encarga de mantener el agua en los diferentes compartimientos. Los valores de esta oscilan entre los valores que se observan en la diapositiva. La regulación está fundamentalmente controlada por el hipotálamo, que este, por medio de osmoreceptores, regulará el nivel de agua que entra en el cuerpo con el mecanismo de la sed y la producción y liberación de ADH. Y por otro lado, la inhibición de CED y la inhibición de liberación de la ADH por la hormona antidiolética en la hipófisis posterior. Para finalizar, el sistema de control homeostático de la osmolaridad plasmática será presentado en la siguiente diapositiva. Bueno, en donde se ve una disminución a partir de los valores de osmolaridad plasmática en el lec, el hipotálamo, al observar esta disminución, realizará la respuesta a partir de inhibición de CED. Y por otro lado, por la neurohipófisis, la inhibición de la secreción de ADH, para así volver a los valores normales en donde oscila la osmolaridad plasmática. Y para finalizar, para el aumento de osmolaridad del líquido extracelular, que es el lec, el hipotálamo, al observar este aumento de osmolaridad, va a estimular la sed y, por parte de la neurohipófisis, va a estimular una mayor secreción de ADH, para así volver a los valores normales de osmolaridad plasmática. Y eso sería. Muchas gracias por su atención. Que tengan un buen día.